Súbale, ya es viernes, ya es viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, siendo las 9.34 de la mañana ya, nosotros le damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Saúl Garza, usted ya nos conoce, mi compañero Ricardo Valdés, quien también nos acompaña el día de hoy, como todos los días. Es que ya es viernes, Ricardo, ya, finecito de semana. Es muy eufórico el día de hoy. ¿Se nace anoche o qué? ¿Eh? ¿Se nace anoche? Yo todos los días compro, almuerzo. Cálmate, Chapulín, estás viendo cómo traes la boca. Oye, 9.34, bienvenidos, señoras y señores, a una emisión más de este su programa de Reporteros Urbanos. Yo soy su amigo Ricardo Valdés. Quédese con nosotros, nosotros le hacemos la invitación. 485-5752, línea telefónica, en vivo, en directo. Usted llámenos, márquenos y haga notar su inconformidad ante las autoridades. Ya lo sabe. ¿Le duele algo? Cájese aquí en su programa de Reporteros Urbanos. No hay camino difícil para nosotros, para llegar con cámaras y micrófonos hasta donde usted esté. 844-110-1010, línea de mensajes, el WhatsApp. Si usted desea hacer su denuncia anónima, ahí nos puede escribir, nos puede mandar su video, su fotografía. ¿Quiere felicitar a alguien? Está cumpliendo años el día de hoy. Muchísimas felicidades. Especialmente para la señora Claudia Patricia Carrizales, mamá del hoy en paz descanse, Chuyito. Ella está cumpliendo años, está de manteles largos. El día de ayer nos invitó a una carnita asada. Lamentablemente no pudimos ir. Tuvimos que hacer nuestro trabajo aquí en la televisión y nosotros le vamos a traer a usted la respuesta por parte de esta persona que acusaban aquí en el programa de una violación a unas pequeñas. Por lo pronto, señoras y señores, nosotros así comenzamos. Señora Claudia, muchísimas felicidades a nombre de todo el equipo. Usted sabe que esta es su casa. Usted sabe que nosotros somos su familia. Usted es nuestra familia. Así es que gracias a toda la gente que se suma a este, su programa de reportero urbano. Pero también estamos en las redes sociales, Saúl Garza. Así es, Ricardo Valdés. Ya estamos también completamente en vivo en redes sociales, en nuestras plataformas, en Facebook. Nos encuentra usted como Telesaltillo, como periódico Zócalo y como Zócalo Monclova, en donde puede usted meterse, checar la transmisión. Y ahí en los comentarios dejarnos también su denuncia. Si alguien está cumpliendo años, también dejarnos su felicitación. Alguna queja contra el vecino ruidoso, contra el vecino que tiene animales, gallinas, becerros, lo que tenga. Ahí nos puede dejar usted también su comentario o bien si simplemente quiere dejar algún saludito para su familia. En estas plataformas también a lo largo de esta hora estaremos dándole lectura, pues para también colaborar con ustedes y usted que esté interactuando con nosotros. Es correcto, Saúl Garza. Nosotros le hacemos la invitación. Recuerde que es viernes y tenemos desde el viernes pasado una nueva táctica o técnica por parte de reportero urbano. Queremos llegar hasta su colonia. Díganos en dónde quiere que vaya reportero urbano. Nosotros vamos, hacemos una transmisión en vivo, mi compañero y yo, desde el lugar en donde estamos. Si usted decide salir a denunciar, a quejarse, a tomarse la fotografía con nosotros para el recuerdo, con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a hacer una transmisión desde la colonia a la que nos toque ir y desde ahí usted se podrá dar cuenta. A lo mejor nos toca ir a Valle de las Flores, pero usted está en magisterio. ¿Tiene algún conocido en Valle de las Flores? Se va a etiquetarlo. Bueno, Chuyito Ramírez, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, ahí andan los chicos de reportero urbano. Me acordé que tú tenías un problema con la tubería de agua, con el gas, con el alumbrado público. Bueno, pues entonces que nos mande un mensaje, que nos pase la dirección y nosotros con muchísimo gusto vamos. Ya lo sabe, eso lo implementamos desde el viernes pasado y así lo queremos implementar cada viernes. Entonces, reportero urbano en tu colonia, reportero en tu colonia. Así es que mándenos un mensaje al 844-110-1010. Y además, déjeme le digo a usted que ya se cerraron lamentablemente la convocatoria para participar en el Día del Padre. Sin embargo, nuestras personas indicadas para este tipo de trabajo ya están en la realización de seleccionar los videos ganadores. Así es que usted muy al pendiente porque el día de mañana aquí en Reportero Urbano vamos a sacar los ganadores y recordar que además de las casacas del equipo de béisbol de los haraperos de Saltillo, le vamos a regalar a usted. ¿Qué cosas, Saúl Garza? Nosotros le estaremos regalando unos arreglos florales cortesía de nuestra amiga Sandra Pineda, quien nos hace el favor de entregarnos estos detalles para los papás que al menos aquí en el programa de Reportero Urbano hayan salido premiados. Así es que esté muy al pendiente porque nosotros le vamos a dar a conocer los ganadores. Y por lo pronto vamos a iniciar con este segmento de información. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Augusto Rodríguez, quien nos tiene información policíaca de último momento. Lo tenemos ya en la línea. Augusto, muy buenos días. ¿Qué es lo que sucede? Buenos días, Saúl. Ricardo, los saludo esta mañana desde la colonia Loma Linda, donde desafortunadamente un hombre decidió terminar con su vida. Esto en su domicilio, ubicado en el número 220 de la calle Nopal. Fue hace algunos minutos cuando vecinos de este sector se percataron de que este hombre de aproximadamente 30 años se encontraba colgado en la cochera de su casa, por lo que de inmediato pidieron ayuda a través del sistema de emergencias 911, razón por la que paramédicos del cuerpo de bomberos se trasladaron hasta este lugar. Sin embargo, nada pudieron hacer ya por esta persona, quien ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se ha podido identificar a este hombre, ya que según comentan los vecinos, pues él vivía solo, razón por la que también desconocen el motivo que lo habría llevado a tomar esta decisión de acabar con su vida. Como les comento, compañeros, se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que vestía playera color blanca de tirantes, short amarillo, así como zapatos negros. Ya la zona se encuentra acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes están en espera de que arribe personal de la Fiscalía General del Estado para que se dé inicio con los peritajes y con la recolección de evidencias correspondientes. Y ya una vez concluidas estas diligencias, se traslade el cuerpo de esta persona a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que se le practique la necropsia de ley, esperando que durante el transcurso del día se pueda identificar a este hombre para que los familiares acudan a hacer el reclamo de sus restos, compañeros. Oye, pues qué lamentable hecho. Así amanece el día de hoy, viernes, allá en la colonia Loma Linda, con este trágico, trágico, trágico incidente en donde un hombre se quita la vida. ¿Ya se tuvo contacto, Augusto, con la autoridad competente? ¿Qué es lo que manifiestan ellos en cuanto al suicidio de esta persona? Efectivamente, compañero, pues ya las autoridades están haciendo cargo de esta situación. Únicamente se está en espera de que arribe personal del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento las autoridades no han podido determinar alguna probable causa que haya motivado a esta persona a tomar la decisión de acabar con su vida. Sin embargo, pues nos comentan que esta persona vivía completamente sola, por lo que no hay familiares aún en este lugar. Esperemos que durante las próximas horas, pues, acuda algún familiar o conocido a identificarlo y a hacer el reclamo correspondiente de sus restos para poder darle sepultura. Vamos a estar muy al pendiente de la información. Te agradecemos, Augusto Rodríguez, reportero de aquí, de Telesaltillo, de Periódico Zócalo, de La Policiaca. Muchísimas gracias, tu reporte, como siempre, muy completo. Y, pues, nosotros invitamos a la gente a que siga muy al pendiente de la transmisión de Telesaltillo para que esté mejor informado ya, que en las próximas horas me imagino que habrá algún familiar que vaya a reclamar el cuerpo de esta persona solitaria que, me imagino yo, a lo mejor esa ha de haber sido alguna de las causas, la soledad, Augusto, que haya llevado a tomar la decisión de este hombre quitarse la vida. Así es, compañero, pues, estaremos atentos ante cualquier dato o información que pudiera surgir en torno a este lamentable hecho para compartirlo con todos ustedes a la brevedad. Muchísimas gracias, Augusto. Cuídate mucho, compañero. Excelente jornada. Buen día. Buen día. 9 con 43 aún. Sí, bueno, nosotros queremos hacerles también la invitación, pues, en este sector de Lomalinda, al oriente de la ciudad. Es cada vez más frecuente ver este tipo de noticias de personas que lamentablemente les gana la depresión o son diversos factores que los orillan a tomar este tipo de decisiones. Queremos recordarles el número, la línea de la vida para que usted solicite apoyo si está pasando por algún momento de soledad, por algún momento de dificultad. Escuche muy bien y preste mucha atención si tienen dónde apuntar. Es el 01-800-822-3737. Agradecemos a la producción que nos ha puesto aquí en la parte de abajo de su pantalla, bueno, la línea de la vida. Ahí usted puede marcar si se siente deprimido, si se siente a lo mejor que ya no puede más con algún problema que usted esté enfrentando. Así es, fíjese, Saúl, que siempre habrá alguien que decida escucharlo. Y si no existe ese alguien, aquí estábamos nosotros, aquí en Reporter Urbano, la hemos hecho hasta de psicólogos, en verdad que nos ha tocado hacerla de todo, aun y cuando nosotros no somos las personas preparadas. Pero quiero decirle a usted que cuenta con nosotros. Hemos ido, Saúl Garza, un servidor, Rosalía González, cuando estaba al mando de aquí del programa de Reporter Urbano, también nos acompañaba. Él también fue en diferentes ocasiones a platicar con personas que tenían este tipo de problemas, este tipo de pensamientos. Entonces, nosotros, aunque no somos las personas de alguna u otra manera estudiadas en el ramo, lo podemos escuchar. Claro que sí, cuente con nosotros, con muchísimo gusto. Nosotros vamos, ahí nos echamos una tacita de café, nos echamos un refresquito, lo que usted quiera, le escuchamos y lo canalizamos con la autoridad competente de Saúl. Así es, porque muchas de las ocasiones, pues lo que necesita la gente es desahogarse, es tener a alguien con quien platicar. Sí, es que alguien los escuche, compadre. Exactamente. Y nos lo han dicho, Ricardo, porque como lo comentas, ya hemos visitado a varias personas que nos dicen, necesito platicar con alguien. Vamos, nos echamos la botana ahí con la raza y pues mira que se le levanta. Le sacamos la sonrisita. Le levanta el ánimo. Que no nos cuesta nada. Batallamos. Batallamos mucho para sacarle una sonrisa. Entonces, eso es lo que necesita a veces la gente, que alguien los escuche. Y nosotros aquí en Reporter Urbano, con muchísimo gusto y con todo nuestro corazón, vamos a escucharle, a platicar, a pasar un momento agradable. 9 con 46 de la mañana, nosotros nos vamos al primer corte comercial de este programa. No, sin antes invitarlos a que se sigan quedando con nosotros porque regresamos con más información. Ya detuvieron al presunto violín de las niñas. Es correcto. Entonces, esté muy al pendiente porque le tenemos información. Estamos en fase 2 de reactivación. Si vas a salir, guarda tu distancia y usa un cubrebocas. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate, limón y pepino, 12.90 al kilo. Chile serrano, 29.90 al kilo. Jícama, 9.90. Nopalito, 12.90. Chile poblano, 14.90. Uva blanca sin semilla, 39.90. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Juntos, vamos a entrar a una nueva realidad. En Coahuila, estamos retomando nuestras actividades poco a poco. Esto no significa que vamos a dejar de tomar precauciones. Sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, así como la toma de temperatura en lugares públicos y la sana distancia. Recuerda, es muy importante que te sigas cuidando y te quedes en casa lo más posible. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Coahuila te da seguridad. En el estado, estamos trabajando en diversos frentes para brindarte todo el apoyo que necesitas. A través del programa Paquete Sea Leve, otorgamos estímulos en el pago de impuestos y servicios del gobierno del estado, como descuentos en derechos de control vehicular y cambio de propietario. Más información en coahuila.gov.mx. Ante el COVID-19. Fuerte. Coahuila es. Yo opino diferente. Tengo diferente creencia religiosa a la tuya. Mis gustos pueden ser distintos. ¿Respetas y aceptas a los demás? Yo respeto las diferencias de los demás, que podemos pensar diferente y tener distintas creencias. El respeto a la individualidad del otro implica reconocer y aceptar sus diferencias. La tolerancia es el valor que viven las personas que respetan y aceptan a los demás. Viven los valores. En el bien, fincamos el saber. En Coahuila, reactivamos la economía. Poco a poco, estamos entrando a una nueva realidad. En los negocios, los empleados deberán continuar con el lavado de manos, desinfectar toda el área y dejar que las personas vulnerables se queden en casa. Conoce todos los lineamientos para tu negocio en coahuila.gob.mx. Sigue practicando la sana distancia, uso de gel antibacterial y quédate en casa lo más posible. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Ya lo nomás. 9 con 50 de la mañana. Ese es el ambiente que se vive aquí en su programa de Reporter Urbano. Tenemos mensajitos, Saúl Garza. ¿Qué dice? Como usted bien lo sabe, este domingo es el Día del Padre. Así es. Y aquí ya están felicitando a unos papacitos. Nos dicen, felicidades a todos aquellos papás que ya no están con nosotros y que están descansando en paz. Es un bello pensamiento que nos comparte un seguidor de nosotros y que nos está escribiendo el 844-110-1010. Es otro. Dice, buen día. Solo para reportar una fuga de agua que hay en la colonia Valle de las Flores, Sinfonavit, calle Madre Selva, frente al número 457 entre amapolas y camellias. Son litros y litros de agua que se están desperdiciando. Gracias por... Nosotros ahorita se lo vamos a canalizar a Jordi Bosch. Hola, buenos días. ¿Me pueden decir si está abierto para sacar la credencial del lector? No, señorita, todavía no está abierto y no hay fecha. Dice, otro mensajito por acá. Dice, hola, buenos días. ¿En qué segmento pasarán todos los videos de todas las categorías del Día del Padre y en qué se basan para elegirlos? Había diferentes modalidades en las cuales usted podía participar. El más chistoso, el más bailador, el más trabajador y el más longevo. Nosotros aquí en Reportero Urbano le vamos a pasar más adelante a los ganadores que se registraron aquí en el programa y que son obviamente ganadores de aquí, del programa de Reportero Urbano. Dice, para registrarme en el concurso, ya no, discúlpenos, ya se cerró la convocatoria. Dice, buenos días, ¿cuáles videos faltan del Día del Padre? Ahorita en unos momentos más se los vamos a pasar para que usted esté muy al pendiente de este su programa, para que sepa si ganó o no ganó, porque luego lo vamos a citar aquí con su credencial de lector, una identificación oficial para que venga a recoger su casaca, Saúl. Así es, respecto al mensajito, Ricardo, de la persona que nos preguntaba sobre la reapertura de los módulos del INE, el día de ayer el contador Francisco Juaristi mostraba justamente esta información. A ver. Y es que, pues, aún es propuesta, no se sabe bien cuándo sería, pero ya existe alguna fecha tentativa. La apertura de estos módulos de atención ciudadana para entregar credenciales de elector sería entre el 6 de julio o el 2 de agosto. No hay aún fecha definida, pero sería, pues, dentro de este rango. Y, pues, bueno, también el inicio del proceso electoral, ya cuando inician todo este show, se prevé que sea para el 9 de septiembre. Repito, no hay nada confirmado aún, como lo comenta Ricardo, no hay fecha exacta, pero ya hay, pues, alguna fecha tentativa, que son estas. Entonces, como quiera, esté muy al pendiente. Nosotros le informamos cuándo ya puede ir a recoger su credencial de elector, porque ya se las detuvieron mucho, mi Ricardo. Así es. Otra pregunta, Saúl. A lo mejor usted conoce la respuesta. Buenos días. ¿Estarán abiertos los panteones? Saludos a la familia Garibaldi Ornelas. Los panteones siguen cerrados y van a permanecer cerrados hasta el domingo 21 de junio. Es decir, el Día del Padre también van a estar cerrados. Este maldito virus ya nos quitó el Día del Niño, nos quitó el festejo del Día de la Madre. Ahora nos va a quitar el Día del Padre. Y será hasta el 22 de junio, Ricardo, que se reabran los panteones. Pero con ciertas medidas de restricciones. Oiga, me estás diciendo la producción que la entrega de credenciales es del 6 de julio al 2 de agosto del presente año. Y aquí tenemos ya la propuesta del INE. Es la que le comentábamos, Ricardo. Para elecciones Coahuila, apertura a módulos de atención ciudadana para entregar credenciales de elector entre el 6 de julio y el 2 de agosto. Para todo ello se propone conformar consejo consultivo de expertos, salud, políticas, infectología, epidemiología, estadística. Para inicio del proceso electoral 2021 se prevé que sea para el 9 de septiembre. Ahí está la respuesta. Esto es propuesta del INE para elecciones en Coahuila e Hidalgo. Ahí está. Espero que así haya quedado ya resuelta la pregunta que nos hicieron llegar al 844-110-1010. Dice, buenos días, Ricardo. Saúl, un excelente día. Ricardo, feliz día del padre. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga para que siga disfrutando de sus niños. Nada más tengo uno. De Claudia González, de nuevo, Mirasierra. Dice, amigo de Reporter Urbano, buenos días. Para reportar un taller mecánico que obstruyen cocheras con carros, camionetas, nosotros pasamos su reporte. Buenos días, quiero reportar a unos vecinos que sacan un rifle de postas y se la pasan tirándole a las palomas. Qué desgraciados. Hola, buenos días. Clasecitas de baile, no estaría mal, pero aún así no me pierdo las noticias. Tratamos de hacerle a usted su día. Muchísimas gracias a todos. Nosotros vamos a canalizar su reporte. Ya tenemos muchos maestros de baile y hay muchos que se apuntan, pero pues que no lo cumplan, hombre. Aquí seguimos todavía haciéndole como que... Como que baila. Como que bailamos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a continuar con más información. Y es que aquí en Reporter Urbano surgió una denuncia que ha causado conmoción en todo el estado de Coahuila. Este abuso a dos menores de edad. Aquí se lo presentábamos, vino la madre de familia a denunciar este acto. Afortunadamente, el día de ayer, este presunto violador fue detenido, es ingresado al penal de Saltillo. Pero no crea que gracias a la autoridad, sino gracias a la familia que se dio cita hasta el domicilio, lo sacó a la fuerza y ya una vez afuera, bueno, pues la autoridad procedió a retenerlo y llevárselo al penal. Para mejor información, nuestro compañero Luis Durón, con información de mi compañero Ricardo Valdés y Teresa Quiroz, nos tiene la siguiente nota. Ser linchado estuvo Mario Alberto N., hombre de 62 años, acusado de abusar sexualmente de dos niñas. La tarde de este jueves, los padres de las menores de 5 y 6 años llegaron al domicilio del sospechoso ubicado en la colonia María de León. Mario Alberto se encontraba escondido dentro de un clóset, justo cuando Diana y Hugo, padres de las niñas, estaban a punto de ingresar al domicilio a la fuerza, arribaron agentes de la policía municipal y procedieron a la detención de Mario Alberto. El sospechoso quedó bajo resguardo de la autoridad, ya que un tumulto de personas estuvieron a punto de lincharlo. Mario Alberto fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. Tras ser dictaminado por el médico legista, el detenido fue ingresado al área de indiciados del Centro Penitenciario Varonil. Ahí permanecerá a la espera de que inicie el proceso penal en su contra, lo cual podría ser durante la mañana de este viernes. Mario Alberto fue acusado por su sobrina política de haber violado a las dos niñas. Los hechos ocurrieron el 27 de abril en el domicilio de Mario Alberto, quien fue sorprendido por la abuela de las menores cuando cometía la violación. Los padres denunciaron los hechos ante la PRONIF, donde se inició una investigación. Al enterarse de la demanda en su contra, Mario Alberto se fugó. Fue hasta la tarde de este jueves que los mismos padres lo localizaron escondido en su domicilio. Trascendió que Mario Alberto N. se desempeñaba como elemento de la policía municipal. Sin embargo, al no aprobar las pruebas de control y confianza, fue dado de baja de la corporación. Actualmente, trabajaba como operario en una fábrica de la región. Será durante este viernes que inicia el proceso penal en contra de Mario Alberto, en el cual se le imputará el delito por el que se le investiga y se buscará vincularlo a proceso. Con información de Ricardo Valdés y Teresa Quirós, imágenes de Esteban Valdés, informó para Telezócalo, Luis Durón. Bueno, pues esto sucedió toda la tarde del día de ayer. El día de ayer, la señora Diana me manda un mensaje y me dice que ya tienen localizado a esta persona. Nosotros, en ediciones anteriores, le comentábamos a usted que probablemente estaría prófugo de la justicia, que andaba incluso en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer, papá y mamá se ponen las pilas y van y dan con el paradero, van y lo sacan de la casa. Llega la policía municipal después de muchísimo tiempo. En verdad, yo agradezco a Dios y a los elementos que llegaron, porque si no, ahorita le estuviéramos contando otra historia a usted del final que hubiera tenido el señor Mario Alberto. El día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, en una hora más, él tendrá su primera audiencia. Ya el día de ayer pasó con el médico legista, en donde se le hicieron las pruebas para concretar exactamente el caso por el cual él ha sido detenido, que es una probable violación a dos menores de edad, hijas de la señora Diana. El día de hoy, en punto de las 11, tendrá su primera audiencia y ahí nosotros estaremos muy al pendiente. Nosotros le invitamos a que siga en los espacios de noticias, porque seguramente ahí, en punto de las 2 de la tarde, se le dará a usted a conocer el veredicto de esta persona de Mario Alberto. Si es o no culpable de violación de dos menores de edad. Saúl Garza. En esta primera audiencia, que a mi parecer, pues ya no hay más que investigar, Ricardo. Que las mismas niñas te digan que tío al que le conocían como el monstruo les estaba haciendo tocamientos. ¿Qué más pruebas quieres? Si las mismas niñas están diciendo lo que sufrieron, lo que pasaron esa tarde ahí en la casa de su tío, pues ¿qué otra prueba quieren las autoridades? Pero pues bueno, es parte del proceso, es parte del protocolo que se tiene que llevar. Será hoy esta primera audiencia, ya posteriormente se determinará si existen suficientes elementos de prueba para, pues vaya, darlo por culpable o no. Sin embargo, ya por el momento, pues este hombre está durmiendo en el penal de Saltillo gracias a que la familia fue, lo encaró afuera de su casa. Una llamada anónima les dice, lo acabamos de ver, que está ahí en su casa. Acuden rápidamente y como tú dices, Ricardo, de no haber llegado la policía, yo creo que unos 10, 20 minutos más, estuviéramos hablando a lo mejor de que lincharon a esta persona, este presunto violador. Así es, Saúl Garza, 10 con 1 de la mañana. Y aquí le presentamos a usted la fotografía en donde esta persona ya está ante el destacamento de Saltillo. Fíjese usted bien lo que dice, Fiscalía General del Estado de Coahuila, en Saltillo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, cumplimentaron orden de aprehensión al detener a Mario, de 63 años de edad. La imputación que le realiza el agente del Ministerio Público es el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años. Y ahí está esta persona, ahí está la fotografía, ahí está detenido. Mire, aquí nos están haciendo llegar unos mensajes respecto a este tema. Dice, buen día, mi pregunta es, ¿será culpable realmente el señor? ¿Qué es lo que va a suceder en dado caso con la mamá, con la señora Diana, de que el señor sea inocente? ¿Qué va a pasar con la señora Diana? Pues seguramente ella también va a tener que enfrentar cargos a la autoridad correspondiente por difamación. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a esperar el veredicto para saber si esta persona es detenida por esta imputación que le hace la Agencia del Ministerio Público, el MP, como delito de abuso sexual en persona menor de 15 años. Así es, ya será la autoridad la encargada de determinar si es culpable o no. Nosotros, como le comentábamos el día de ayer, aquí en su programa Reporter Urbano, aquí en Telesaltillo, un medio de comunicación serio, nos basamos en cuanto a oficios, a papeles oficiales, no en cuanto a Facebook falsos, en cuanto a chismes. Eso queda completamente fuera de lugar. Nosotros le presentamos aquí información oficial por parte de las autoridades. Esto es lo que está aconteciendo, ya fue detenido y ya será la autoridad encargada de determinar si es culpable o no. Se lo mencionamos en la entrevista que tuvimos aquí en exclusiva con la mamá, con Diana Rodríguez, y le mencionamos. Vamos a seguir muy de cerca este caso porque la autoridad tiene que ponerse las pilas y ponerse ahí a chambear. Este es el resultado del buen trabajo del compañero Ricardo Valdés, de todo el equipo de trabajo que ha colaborado y ha seguido muy de cerca esta situación. Y así lo seguiremos haciendo. También agradecer a los licenciados, Ricardo, a los ministerios públicos. Claro que sí, a Francisco y a Alejandro. A Francisco y a Alejandro, quienes han estado también muy de cerca con nosotros, nos han estado diciendo, chicos, pues así va la situación, así va el proceso. Incluso ayer estaban comunicando conmigo, me comentaban, bueno, pues ya está detenido, ¿sabes qué va a pasar la noche aquí? No se sabe cuánto tiempo pueda durar, pero por lo pronto no va a salir hasta que no se le determine su situación legal. Es correcto. Aquí nosotros cerramos el caso de la detención. Ahora vamos a seguir muy de cerca cuál es el veredicto que le va a girar la autoridad competente. 10 con 4, vámonos al corte comercial porque ya estamos en la michelena, pero no le cambie, tenemos muchísimos saludos, en verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Prometo darle lectura a la mayoría de ellos en un ratito más. 10 con 4, un corte. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Estamos en fase 2 de reactivación. Si vas a salir, guarda tu distancia y usa un cubrebocas. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla Blanca 6,90. Sandía 8,90 el kilo. Variedad de Mango 12,90. Piñamil 14,90 la pieza. Jalapeño 14,90 el kilo. Papaya 19,90. Apio 8,90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate, limón y pepino 12,90 el kilo. Chile Serrano 29,90 el kilo. Jícama 9,90. Nopalito 12,90. Chile Poblano 14,90. Uva Blanca sin semilla 39,90. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Habla la señora Laura Lucio, beneficiaria del mandadón en Ramos Arispe. Estamos recibiendo el mandadón por parte del gobierno municipal de Ramos Arispe. Pues me siento muy agradecida por lo que nos está apoyando porque aquí nunca había habido ni el mandadón ni el dispensario médico, gracias a Dios. Ramos es más. Lo que hemos hecho es realmente poco comparado con lo que haremos a partir de hoy. Aquí, en Telesaltillo, tenemos los respaldos tecnológicos y periodísticos que nos hacen diferentes. Soriano, el periodista más influyente de la televisión en Coahuila, está aquí, en Telesaltillo, la tele diferente. Avísame. Y a ustedes les aviso. Ya estoy en el día. Aviso importante. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salga si no es necesario. La contingencia sanitaria no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente. Evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reclutación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. ¿Te encuentras maravillado con el mundo que te rodea? ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cosas? Bueno, no te preguntes más. Descubre el funcionamiento interno y los orígenes de las cosas cotidianas, así como explicaciones de ideas y conceptos que nos rodean. Más curiosidades, los domingos a las 11.30 de la mañana, en Telesaltillo, la tele diferente. Más curiosidades, los domingos a las 11.30 de la mañana, muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo para Chuy Jiménez, que nos está viendo. Un saludo, dice, si fue él en realidad, hay que checar si no hay más víctimas, hay más niñas, tal vez, que son adolescentes, que nunca hablan. Ahorita es el momento. Esto en cuanto al tema del probable violador de estas dos niñas. Vámonos con más información. Tenemos a Montserrat Rodarte en la línea. Ella ya está lista en algún punto de la ciudad para pasarnos su reporte urbano. Montserrat Rodarte, muy buenos días, compañera. Te vemos, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Pues así como lo comenta Ricardo, ya estamos muy al pendiente de todos los reportes para informar a toda nuestra teleaudiencia en esta mañana de viernes. Y pues nos situamos ahora en la Plaza de Armas. A mis espuelos se encuentra la Catedral. Y pues una mala noticia para todos los fieles creyentes del Santo Cristo, que pues este año, lamentablemente, pues también el coronavirus acaba de quitar esta gran celebración que se llevaba aquí en el corazón de la ciudad de Saltillo. Y el día de ayer el alcalde, Manolo Jiménez, pues informó que lamentablemente debido a la contingencia, pues también el 6 de agosto esta gran fiesta patronal que se llevaba a cabo aquí, pues también queda cancelada porque se considera un evento masivo. Entonces, pues también ahí se vieron perjudicados los comerciantes que se instalan año con año en esta zona de la Plaza de Armas, pues para poder ofrecer todos sus productos a los saltillenses que se daban cita a esta gran verbena popular. Ahora, pues cabe mencionar que tenemos que estar al pendiente porque todavía sigue en veremos la Feria de Saltillo. A ver si también los organizadores, así como el alcalde, que dijo no se va a poder por cuidar la salud de los saltillenses, pues también así los de la Feria dicen lo mismo. Montserrat, justamente eso te iba a preguntar porque hay mucha confusión por parte de la comunidad en general, porque dicen, ¿a poco nada más nos vamos a contagiar del coronavirus ahí en la fiesta del Santo Cristo, pero si voy a la Feria no me voy a contagiar? ¿Cómo va a estar ahí el asunto? Porque ya se cancela de forma oficial lo que es pues esta verbena popular, que sin duda alguna es una tradición aquí en Saltillo y pues que trae gente incluso hasta de otras regiones a visitar y a consumir local, a dejar pues vaya sus ingresos aquí en nuestra región. Pero por otro lado, la Feria de Saltillo aún no se cancela, sin embargo, nada más la pospusieron, la cambiaron de fecha para el otoño, que prácticamente vienen siendo las mismas fechas en cuanto a... se iba a presentar pues la fiesta del Santo Cristo, entonces hay por ahí esa confusión. Yo creo que es cuestión de días, Montserrat, Ricardo, para que también el patronato de la Feria diga, ¿sabes qué? No se va a hacer nada, pero no sé por qué están esperando o qué están esperando vaya para dar esta noticia, Montserrat. Sí, pues es que así como lo comento, digo, ya para que el alcalde diga, se va a cancelar el 6 de agosto, que esté también previendo la cancelación del grito, también de la fiesta del rodeo, que el año pasado también fue una magna celebración, y que también el aniversario de la ciudad de Saltillo también se vaya a cambiar a una modalidad COVID, pues ahí también habría que ver por qué los organizadores de la Feria siguen posponiendo y siguen posponiendo y no dicen ya, no va a haber Feria 2020. Fíjese, Saúl Garza, yo en verdad no sé, no entiendo a mi señor alcalde, ¿en qué sentido? ¿Cómo se permite la apertura de bares, de antros, lugares que están los fines de semana hasta la M de gente y suspenden la verbena del Santo Cristo? Cuando este es al aire libre, tal vez con un cubrebocas, oye, si están abiertos, mire, si están abiertos los mercados en donde hay una aglomeración de gente impresionante y que van por la calle caminando, ¿por qué cancelan la verbena? Si es exactamente lo mismo, van por la calle, Saúl Garza. Así es. Va la gente reunida en la calle caminando con sus hijos, con cubrebocas. ¿Por qué la cancelan? Y no cancelas los mercados, no cancelas los bares, las cantinas que a diario nos manda aquí gente de Ramos Arispe, que las cantinas de Ramos Arispe están hasta la M. y vienes y me clausuras, me frenas una verbena popular. Ah, es que en esos lugares hay reactivación económica, aquí también. Toda la gente que se va a instalar va a vender, va a vender los antojitos, va a vender el recuerdito, va a vender el monito para el niño, para la niña, los luchadores de plástico. Ahí te encuentras de todo acá y la cancelas. Ah, pero los fines de semana en los mercados están, y los antros están, y las cantinas están. Saúl Garza. Así es, Montserrat. ¿Alguna otra cosa que te gustaría compartir con nosotros en este primer enlace? Pues nada, compañeros, que igual estaremos muy al pendiente, pues también para tener informada toda nuestra teleaudiencia, si se cancela o no la feria, si también otro de los eventos más esperados en este año, pues ya prácticamente está terminándose, pues también se va a ver cancelada. Y pues igual, que sigan haciendo caso a las recomendaciones que emite el gobierno municipal y el gobierno estatal, para que en el momento de salir a la calle, pues también tenga que hacerlo, pues lo porten con su cubrebocas y con todas las medidas de sanidad. Montserrat, pues muchísimas gracias por esta información muy importante, porque ha causado un revuelo impresionante entre la ciudadanía, al no existir coherencia en las autoridades de lo que están haciendo. Entonces, gracias, Montserrat, por esta información. Te agradecemos el reporte y bueno, también te pedimos que estés muy al pendiente. Si surge alguna nueva, pues información, te contactes de inmediato con nosotros. Muchas gracias, Montse. Claro que sí, compañeros, estaremos muy al pendiente. Muy buenos días. Muy buenos días, hermosa compañera Montserrat Rodarte. No, 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 no hay coherencia, con lo que dicen y con lo que hacen. El gobernador, permítame, señor, el gobernador lo dijo en conferencia de prensa, quedan cancelados, suspendidos los eventos masivos durante todo el año hasta diciembre. La feria es un evento masivo, señor. Incluso reaperturaron los mercados de los sábados, Ricardo, los que tienen mayor afluencia, el de la Guayulera, el de la Mirasierra, el de la Saltillo 2000. ¿Qué de diferencia hay el de la Guayulera con el Santo Cristo? Es igual el acumulamiento de gente. Hemos sido, y como tú lo comentas, no se respeta como quiera a Susana. No hay respeto, la violan a Susana todos los días, es violada. Pobrecita de Susana, ya está toda... Está violadísima. Mira, nada más antes de irnos al corte, dice, yo no he podido bautizar a mi bebé, dice una persona aquí, Alejandra Santiago, porque no hay iglesias abiertas. Ah, pero sí hay mucho bar y mucha cantina. No es justo. No, no es justo. Vámonos al corte, comando. Ya me enojé. Usted no. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo a tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Estamos en fase 2 de reactivación. Si vas a salir, guarda tu distancia y usa un cubrebocas. En la Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Tomate, limón y pepino, 12.90 al kilo. Chile serrano, 29.90 al kilo. Jícama, 9.90. Nopalito, 12.90. Chile poblano, 14.90. Uva blanca sin semilla, 39.90. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el poeta saltillense Otilio González murió asesinado por órdenes del general Álvaro Obregón en la matanza de Huitzlac en 1927. Yo soy de Saltil. Para combatir el coronavirus hay que quedarnos en casa. Así nos cuidamos y protegemos a la población más vulnerable como nuestros abuelos y abuelas. Por ahora, mantén tu distancia. Permanece cerca a través de llamadas o mensajes. Revisa cómo están y si es necesario, apóyalos en mandados para que no tengan que salir de sus hogares. Recuerda que al salir debes usar cubrebocas. Para emergencias, llama 911. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Don't show up, don't come out, don't try caring about me now, walk away, you know how... Eso, 10 con 18 ya de esta mañana, estamos que nos pelamos ya por irnos y por darle a conocer a usted a los ganadores de Quesa, Julgarza. De las casacas, Quesaraperos de Saltillo y Reportero Urbano, junto con Tele Saltillo tiene para los papás, porque ya hay ganadores y nosotros le vamos a presentar algunos de los ganadores en la categoría. Aquí, en Reportero Urbano, ellos son ganadores de Reportero Urbano. Así es, y esta categoría es la categoría de los mensajes para papá. Recuerde que usted participaba diciendo, ¿por qué mi padre es tan padre? Bueno, pues estos son los ganadores que le vamos a presentar a continuación. ¿Quiénes serán? Preste mucha atención, porque los ganadores son... Ponga mucha atención, put attention, put attention, please. ¡Vámonos! Y cuando es Navidad, se desfraza de Santa Claus. Por eso lo quiero mucho. Y feliz, y papi, si me estás viendo, te quiero mucho. Y para todos los papás, ¡Feliz Día del Papá! Dándole un bonito florero. Él es una persona muy activa, por lo cual le encanta ejercitarse. Y al final del día, él descansa súper informado viendo Tele Saltillo, la tele diferente. ¡Eso! Por esto y mucho más, él es mi campeón. ¡Te queremos, papá! Porque estamos en cuarentena, no podemos salir a comprar un regalo. Y para mí, sí, es mi mejor papá de ti. ¡Ándale! Eres nuestro ejemplo. Eres y serás siempre nuestro primer amor. ¡Te amamos, papá! ¡Te amo, papá! Me ayuda a hacer mi tarea y es como mi maestro. Aunque, aunque te da mucho sueño y voy cansado, ve, te les tocarlo nocturno. Te amo, papá, saludos a todos los papás que ven Tele Saltillo. Así que estamos eternamente agradecidos porque haces mucho por nosotros. Que pases un feliz día y te queremos, te amamos mucho. Quisiera devolverte aunque sea un poco de lo mucho que tú me diste. Te debo tanto, por todo lo que tú hiciste. Tanto yo, su hijo Omar, junto con mis hermanas Victoria y Sofía, estamos orgullosos de él y esperamos darle una sorpresa el Día del Padre. Yo amo a mi papá porque es el mejor del mundo. Siempre está cuando lo necesito. En el mundo hay miles de papás, pero hay uno en especial que me ha enseñado a ser valiente, trabajador, además te cocina y te cuida. Te ama y ama a su familia. Pero sí estoy orgullosa de ese señor que me ha enseñado muchas cosas buenas de la vida, la dignidad, la humildad y el respeto. Ahora que hemos crecido, podemos regresarte un poco de lo mucho que nos has dado. Me queda claro que quizá no puedas observarnos a través de tus ojos, pero sí a través de tu corazón. Y eso lo hace mil veces más valioso. Y te quiero desear un feliz Día del Padre y que sean muchos, muchos, muchos más que estés aquí con nosotros. Te amo, pa. Tengo el papá más trabajador, se llama Eduardo Pórez. Papá, por todo lo que nos das, eres el papá más trabajador. Hola, yo soy Alfonso. Y yo Juan Pablo. Y creemos que mi papá se merece el premio porque yo estoy muy orgullosa de él, porque cada día va a trabajar y nos quiere dar una mejor vida. Y él es el mayor superior que ha existido porque él es médico y cada día se morirás. Gracias por todos los momentos que me has dado y feliz Día del Padre. Te quiero. Te quiero mucho. Felicidades a todos los papás ganadores. Hermosos mensajes de parte de sus hijos para todos los papás. Ellos son los ganadores de la categoría del mejor mensaje, los mejores mensajes. Exactamente, porque ¿qué tan padre es mi padre? Sí, porque en los otros espacios han estado mostrándoles de las otras categorías. El trabajador, el mujer, el gracioso, el bailador. Y también en la noche con el contador Juaristi se estarán dando las listas generales de todas las personas que resultaron ganadoras. También esté muy al pendiente de redes sociales porque ahí es en donde se van a publicar toda la lista de los ganadores de las diferentes categorías. Por lo cuanto, felicidades. Sí, y que nos sigan, Saúl, en la fanpage de Reporter Urbano. Métase a Reporter Urbano en el Facebook. Ahí en unos momentos más vamos a pasar este video nuevamente. Lo vamos a subir a las redes sociales para que usted se dé cuenta si fue o no fue ganador aquí en su programa de Reporter Urbano. Posteriormente nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos para que vengan a las instalaciones, Saúl Garza. ¿Cuándo pueden venir? ¿Sabe si es a partir de hoy o a partir de mañana? A partir de mañana, tengo entendido. ¿Se les va a programar? ¿Cuándo producción? Bueno, se les estaría comunicando. Me está diciendo la producción que se les va a mandar un mensaje a los ganadores porque pues obviamente, respetando a Susana a distancia, van a tener una hora adecuada para que ustedes puedan venir y un día adecuado también para que ustedes puedan venir. Recordemos que son 100 casacas. ¿Se imagina si les decimos que se venga ahorita a recogerlas? Se nos acumula ahí la gente de 20, 30, no sé. Y nos cierran el canal. Y nos cierran el canal. No, entonces no. Y luego ya no va a haber Reporter Urbano. Ya no va a haber promociones y ya no va a haber nada. Ya no va a haber nada. Entonces mejor, espere usted, como quiera, le comento, síganos ahí a través de las redes sociales, Reporter Urbano, vamos a subir este videíto, exactamente así lo vamos a pasar para que usted se vea. Si es ganador, nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. Así es, por lo pronto, pues ya son 10 con 25, rápidamente leemos mensajitos. Claudia Patricia Carrizales, la señora Claudia, nos dice, hola, buenos días, mis chicos favoritos, Dios me los bendiga siempre, ya saben que los espero hoy por la tarde a los dos, ándale. Carla Jacqueline dice, no entiendo el porqué. Ahorita pasamos a dejarle un regalito. No entiendo el porqué les tapan los ojos, me imagino que a este presunto violador, pues los derechos humanos defienden más al imputado que a las víctimas, lamentablemente. Y Estela Martínez, que nos está viendo, también le mandamos un saludito, Ricardo. Es correcto, nada más último mensaje, dice, señor Ricardo, si tiene miedo del coronavirus, abren la zona roja y no tienen miedo al SIDA, a enfermedades venéreas. Otros, es incongruente la autoridad, es correcto, apenas ayer nosotros le comentábamos a usted que la zona de tolerancia ya se iba a abrir en cualquiera de sus modalidades, como restaurante, como lo que usted quiera, pero sí es cierto, ya se va a abrir. ¿Y me cancelan a la verbena? Lamentable. Y una de las listas más populares de Saltillo. Pero bueno, mañana lo invitamos a que esté muy al pendiente en punto de las 10 de la mañana. Mañana es sábado. Ya es sabadito. Mañana es a las 10. Mañana es a las 10, de 10 a 11 de la mañana. Lo mejor de la semana, recuérdelo aquí en Reporter Urbano, su programa favorito de Denuncia Ciudadana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!